skate en realidad el título es nkp de iniciales de algo un apodo de alguien guión skate nkp de no sé es el creador o algo así ahí dice no dejaste leer lo que tiene que hacer pero un minuto voy a tener que reiniciar hasta que me dejes leer el stick derecho push el a es ollie, la i es jubic y kickflip ahhh tengo que saltar el, ok no creo que me ponga tanto consejo para el ladrillo es lo que tengo que ver termina ahí? no es, me está contando el caos, me está contando la distancia de recorrida es que no hay manera de zafar ahí o parado, tendré que controlarlo con el ah, claro ah, ahora entiendo, ok ok, eso tuvo mucho sentido mucho sentido también estoy saltando como para hacer el famoso ollie lo estoy queriendo hacer sobre la es un juego de esquivar básicamente, ves? ahí me equivoqué yo porque saltar es este botón, pero no me lo tomo, no sé por qué ahí está a ver si me sorprendo uopa uopa pero ustedes lo vieron? exijo más pará que está buena vamos a darle, no sé, unos 5 o 6 minutos de esto porque está interesante, pero no sé ahora tengo que tener cuidado porque viene la rueda uuuh, me la di con la vaca la vaca saliendo del del coso del baño portátil o sea que ahora voy a correrme bien para atrás pero no tanto uy, me pasé claro como, tengo que esquivar la vaca y automáticamente tengo que ir para para arriba porque si no me la doy con eso uy me cacho le tengo que aprender los movimientos y no trato de puedo hacer estos movimientos pero no saltó ok esa era pa bola atrás que, pero, what? me olvidé a recargar y empezar del cero exactamente lo mismo ahora, para arriba y ahora sí y ese que ah, ahora sí me lo tomo pero what? es lo mejor que hice hasta ahora pero no llego a plata así que le vamos a dar un poco más ya dije hasta 5 o 6 minutos no los voy a hacer fumar mucho este está bueno está bueno es una buena idea pero no entiendo porque este te da requisitos de moto para hacerlo ah la escala de 1 a 20 ¿cuán dominado tengo esto? cero yo ahora lo tengo relativamente manejado pero si lo salté ustedes vieron que lo salté no me lo dio lo salté y me dio como que choqué igual ok ¿perdón? lo estoy esquivando bien y me lo está chocando igual el tipo tiene buenas ideas siempre el juego pero a la vez siempre llega a ser medio extraño con las físicas yo ahí técnicamente no estoy tocando nada y me tomo que lo estaba tocando igual como pasa acá también ¿ves? lo dije antes que pase ¿viste? bueno ahí sí fue mi culpa eso sí me declaro culpable porque es mi culpa mala mía huapa llego a plata si llego a plata ya está no quiero más quiero más quiero más le voy a dar una más que llego un poquito más lejos todavía sé que puedo llegar un poquito más lejos No quiero llegar al final Yo sé que llegar al final es complicado Si es que hay algún final, ¿no? Más a mí esto es supervivencia Y en algún punto tenés que caer, sí o sí Esto es como a jugar con Hugo, ¿viste? A que no les traje recuerdos del pasado Pero Si lo estoy saltando Hermano Como estás diciéndome Ahora es el 4, el 6 El 4, el 6 Nunca jugué en el programa Pero lo veía siempre Entonces me lo sé de memoria el juego ya O la idea del juego ¡Ay, mirá vos! Eso que lo vi venir, ¿eh? No pude hacer nada Dale, un poco más, un poquito más No estoy muy lejos de un poquito más Ahí, ¿sabés qué es? Yo sé lo que es No estoy lo suficientemente sobre la madera Y me lo está dando como que no llego Es el problema No puedo evitar que me llame la atención Porque no me lo está tomando Y yo sé que es por eso ¿Ves, mirá? Ahora voy bien arriba Y sí me lo tomo ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, la mierda! Creo que salte al pedo ahí Ya está Este es el último Sí, este es el último Mirá lo lejos que llegué Me lo tiene que dar de plata mínimo Y sí, mirá, de oro Tomá Bien, ahora sí Ya está Ese fue el último Está muy bueno este Si lo puedo lo guardo en favoritos Porque, hermano Es la mejor pista aleatoria de Stragal Que he jugado hasta ahora Me había obtenido oro Pero acá es random eso Se trata de llegar lo más lejos posible Pero está bueno, está bueno ¡Gracias!